El secretario de Salud de México, José Narro Robles, recibió el grado de doctor honoris causa de la Universidad de Santiago de Chile debido a su destacada trayectoria profesional en su país y en el extranjero. En un acto realizado en el Salón de Honor, el rector de esa casa de estudios, Juan Manuel Soletzi, le impuso a la autoridad mexicana la medalla Universidad de Santiago de Chile en su categoría dorada y le entregó un diploma que certifique la distinción. Soletzi, en tanto, destacó la trayectoria del secretario de Salud mexicano, en particular los logros y notables contribuciones sociales a la educación de su país como rector de la UNAM entre 2007 y 2015. Que reconocemos en usted a un par, al académico visionario y al médico prestigioso, pero además a una persona que ha sabido entregar sabiduría, calidez, cercanía y respeto hacia todos como una forma de vida. No cabe ninguna duda que usted, con su ejemplo, nos enriquece como personas. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.